Esta moto ya la conocen, cuesta 1.600.000 pesos, pero no vamos a hablar de esa, sino de las 2023, ya llegaron a Harley Coyote y aquí tenemos la primera que vamos a observar en forma muy breve, ya la hemos visto, ya fuimos testigos de cuando entregaron una igualita a nuestro amigo Juan, es una Breakout 2023, ahora con motor 117, desde 504.000 pesos, 505.000 si mal no recuerdo, en este color, en Vivid Black. Esta es una gran moto, tiracrema, tirachopo, perdona vidas, ya la conocemos, vamos a las otras que ya llegaron. En otro video hablaremos en particular de cada una, pero miren lo que tenemos aquí, una Rodkin Special en color negro, todo es negro, todo absolutamente es negro, acércate cámara, miren, el motor es negro, los accesorios son negros, la horquilla es negra, las salpicaderas son negras, la barra es negra, ya lo había dicho, la horquilla, el buzo es negro, esta parte de aquí es negra, miren, aquí dice Rodkin, ya trae motor 117, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Aquí lo... Ah, motor 114, motor 114, y si no les gusta el negro, ¿qué opinan de este nuevo color? Esta amarilla, es extraña, es rara, a mí no termina de convencerme, todo es negro, menos las salpicaderas, estos covers, las cajas o maletas de viaje y el tanque, no lo sé, no sé si me agrada del todo, no sé, es una combinación extraña y eso que a mí me gusta, mira, el negro y el amarillo, pero esta se ve rara, a ver, ¿cómo me veo en la moto? A ver, es una gran moto, por supuesto, ahí está, así se ve un tipo que está dispuesto a gastar más de 550 mil pesos en una moto amarilla con negro, no, no sé, no sé, no termina de convencerme esta, pero si me la regalan, pues, me la llevo, me la llevo, la puedo usar, por acá tenemos Fatboy 2023, miren, qué bonita está esta, vivid black, ¿qué les puedo decir de la Fatboy? ya la hemos visto, es una chulada, está en negro, en tecámara, en este azul, que la neta no sé qué tipo de azul sea, se ve padre, pero esta es la fregona, vean esta, en dos tonos de gris, vean esto y con algunos detalles de líneas marcados aquí en el tanque, qué bonita moto esta, eh, yo estoy entre llevarme una con esta combinación de colores o la negra en vivid black, no sé, a ver, ¿cómo me veo en esta? Esta está perrona, esta es cremosa, es para presumirle a los vecinos allá en tu fraccionamiento privado en el que no te dejan entrar porque no pagaste la mensualidad al guardia, te tienen que bajar tú a abrir la puerta, ¿no? tendrías que ponerla neutral, bajar la, el parador lateral, ir a abrir la puerta y ya meterte a tu fraccionamiento porque te gastaste todo lo de la mensualidad del guardia o del vigilante en esta moto, ¿no? Está perrona, estoy entre esta, ¡ay! se me voy a caer, ahí está, y la vivid black, ponte ahí cámara, ¿cuál les gusta más? ¿esta en color oscuro o esta en bitonos grises? ¿cuál? ¿cuál? No sé, no sé, afortunadamente no tengo el dinero como para tener esa disyuntiva o estar en esa encrucijada, ¿no? de ver cuál me compro. Bueno, vamos al plato fuerte de este video, a lo chido, vengan, una CBO o CBO de aniversario, ¿qué dice aquí? 120 aniversario, en el True Pack, ¿ya vieron lo que dice acá? CBO, Custom Vehicle Operation, qué chulada de moto, motor 117, también con un tono dorado, característico de la campaña del 120 aniversario, y el emblema, súper presuntuoso, el águila en dorado, o en tonalidad de oro, y aquí dice 120 aniversario, no lo quiero ni tocar, no voy a hacer que lo opaque, con la grasa de mis manos, filas, esa maldita grasa del corte de, que me aventé hace ratito en el rey del cabrito, ¡ah, qué cremoso está esto! Mira, cabrón, viene bordado, CBO, en el respaldo del piloto, y en el del copiloto, qué sangrón, miren, bocinitas aquí, controles deben estar por acá, aquí están, estos son de temperatura, por acá deben de estar los de, el volumen, para el copiloto, no los veo, ¿dónde demonios están? ¿no los ves cámara? ¡ah, acá están, acá están! Miren, aquí el copiloto puede cambiar, la estación o la canción, y subir el volumen, motor 117, también con un, detallito en dorado, otra vez el, el emblema, y, ¿por qué es importante esta moto? Quédate aquí cámara, porque está seriada, hay muy pocas, realmente lanzaron al mundo, muy poquitas, miren aquí dice, esta es la, moto, no veo, 500, ¿qué? dime cámara, no le veo, 59, ¿559? No, 59, esta es la moto 59, de 1500, 59, de 1500, solamente hay, en este planeta tierra, 1500 motos, como esta, y la que estoy tocando, es la, 059, es decir, cuando estaban en la fábrica, de Harley, dale play, que salgan las motos CBO, de aniversario, pum, 1, 2, 3, así, hasta que llegaron las 59, es esta, esta es la moto, vean el frente, una chulada, vean los, los, los grips, tienen este detallito, no sé si otras CBO lo tienen así, no me había fijado, está bien, tiene una especie de caucho aquí, que te ayuda al agarre, y aparte es un poco más cómoda, ah, tiene tonos vino, y vean el frente, el frente es de tiburón, a mí no me gusta mucho, no me termina de convencer, este tipo de, de diseño en la moto, es una Touring, es una moto de viaje, la comprarían o no, ah caray, está bien acolchonado, bien acolchonada, mira lo cremoso esto, de los posapiés, trae una rendija aquí, que chula, bueno, les gustó esta moto, creen que está, a la altura, de un 120 aniversario, de la marca, que tanto, ha inspirado, a los motociclistas, vale la pena, gastar tanto, en esta motocicleta, si o no, les gusta, hay por ahí, hay algunas críticas, que comparan, el diseño, del 120 aniversario, con algunos diseños, de la Indian, que opinan, bueno, dígame, cuál les gustó más, cuál les gustaría, comprarse, cuál completan, o con cuál, van a seguir, perdiendo el sueño, porque, la tienen en la mente, les gustó este video, espero que sí, los dejo con la moto, del 120 aniversario, adiós. ¡Gracias!